6 de abril de 2019, 6 y 13 de la tarde Barcelona, con un gol y nuevos récords del astro rosarino Lionel Messi, dio un paso enorme hacia el título de la Liga Española de Fútbol de Primera División, al vencer hoy por 2 a 0 a su escolta, Atlético de Madrid, de Diego Simeone, en un partido de la 31-ra fecha del certamen. En un encuentro cerrado, en el que el, Aleti, se quedó con 10 hombres por la expulsión de Diego Costa a los 27 minutos, el, Barça, lo ganó en una ráfaga a poco del final, el uruguayo Luis Suárez abrió la cuenta a los 39 metros de la segunda etapa y Messi la cerró a los 41 metros. La victoria le permitió a Barcelona sacar 11 puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid cuando quedan 21 en juego. Messi, por su parte, se convirtió en el mayor goleador de todos los tiempos de las cuatro grandes ligas europeas, España, Italia, Inglaterra y Alemania, con 415 tantos, uno más que Cristiano Ronaldo, actualmente en Juventus, y también en el jugador con mayor número de victorias en la historia de la Liga Española, 335 contra 334 del arquero Iker Casillas, que hizo gran parte de su carrera en Real Madrid y hoy ataja en Porto de Portugal, el equipo del Cholo. Simeone contó con el ingreso del delantero ex San Lorenzo Ángel Correa. Por su parte, Real Madrid dio vuelta el partido contra Kibari, con dos goles del francés Karim Benzema, ganó por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu. Con el triunfo sobre Eibar, que presentó a los argentinos Gonzalo Escalante y Pablo de Blasis entre sus titulares, el equipo que volvió a dirigir el francés Zinedine Zidane, reemplazó a Santiago Solari, alcanzó los 60 puntos y continúa tercero, a 13 del líder Barcelona. En los otros encuentros de hoy, español, sin Facundo Ferreira ni Pablo Piatti, lesionados, derrotó como visitante a Girona por 2 a 1, y Rayo Vallecano le ganó de local y por 2 a 0 a Valencia, que tuvo a Facundo Roncay, que ha de titular y a Ezequiel Garay en el banco de suplentes. Mañana será el turno de Alavés Leganés, Getafe Athletic Bilbao, Valladolid Sevilla, Celta Real Sociedad, Levante Huesca, Betis Villarreal, posiciones Barcelona 73 puntos. Atlético Madrid 62, Real Madrid 60, Getafe 47, Sevilla y Valencia 46, Alavés 44. Atlético, Bilbao 43, Real Sociedad y Betis 40. El Bar y Leganés 39, Español 38, Girona 34, Levante 32, Villarreal y Valladolid 30, Celta 29, Rayo Vallecano 27 y Huesca 23.